saludos amigos de youtube como están sean bienvenidos a otro vídeo más del canal bueno estaba viendo una intervención del diputado auerbach el diputado tiene razón en esto que dice ya le voy a poner el vídeo para que vean lo que él explica y lo que le dice a la oposición bueno una oposición exterior porque son bueno un periódico que se hace llamar la voz de américa en donde él pone un titular y dice que buque le ha reducido los homicidios pero cómo lo ha hecho o sea se preguntan cómo lo ha hecho miren para empezar todo ha sido público todo se ha visto los resultados se han visto han sido palpables los 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 resultados en todo el salvador se han visto porque se han reducido los índices de delincuencia ya sabemos que es por el régimen de excepción pero vienen estos propagandistas estos periodistas incómodos como se hacen llamar a ellos mismos ellos dicen de que como ha sido entonces parece parece que la pregunta es demasiado ilógica porque porque se ha demostrado cómo es que se ha hecho a ver qué es lo que ellos quieren saber pero veamos las palabras que les dirige el diputado auerbach veamos y es que hay que acordarnos que hay informes policiales y de inteligencia del estado no de ahorita de años atrás que hay un registro más o menos se estima de 70 mil a 80 mil pandilleros y sólo van 57 mil lo siento mucho no ha terminado todavía esa misión y quien va a decir cuando termine esa misión es quien está comandando la seguridad pública del país que es el presidente bukele porque si hay alguien hoy comandando la seguridad pública qué importante es entender la incidencia de tener un país seguro cómo vamos a tener un país con buena salud o con un buen sistema de salud con los terroristas como estaban actuando un buen sistema educación con los terroristas asustando a los niños asesinando extorsionando violando no lo primero que es lo lógico es tener un país que esté seguro para poder tener y potenciar la parte económica la parte social y tener los resultados que tenemos ahorita el presidente nos manda a pedir una prórroga pero es que no es que no nos esté dando los resultados que la gente está viendo hoy al mediodía el primer ministro de jamaica declaró estado de emergencia porque no soportan a las pandillas no vamos a volver a eso de eso hemos salido y no vamos a volver y estamos a punto de ganarle la guerra a los terroristas qué resultados han habido cómo estamos cómo está el salvador bueno el salvador con todo respeto lo voy a decir porque voy a mencionar unas pocas ciudades de eeuu pero es la verdad el salvador ya está con un mejor índice de seguridad que ciudades como memphis detroit clíver la miwoki nueva orleans y no sigo dirán algunos de eeuu sí con el dolor de mi alma vimos antier creo otro episodio negro en eeuu en la universidad de virginia hasta donde me enteré iban tres fallecidos eso es inseguridad en qué ranking está ahora el salvador porque ya sabemos de dónde veníamos del fondo de allá de la cloaca de lo más inseguro así nos tenían porque ellos les convenía porque pues hacían negocios el salvador está en un ranking por encima de países como honduras sudáfrica área saudita nicaragua filipinas egipto eeuu brasil palestina israel líbano camerún nigeria venezuela irak rusia siria y otros si estamos encima de esos países por el trabajo articulado que el ejecutivo está siendo comandado por el presidente y por nuestros policías y nuestros soldados que son quienes están poniendo la vida son quienes están arreglando por nosotros aquí hay una noticia de la voz de américa que dice bien interesante porque yo no sé qué es lo que quisieran aparte de que es negocio de no sé qué quisieran porque ellos titulan con el dolor de su alma le dicen bukele si ha reducido los asesinatos en el salvador pero no se sabe cómo quizá quieren saber para pasárselo a los terroristas vea los planes como cuando lo piden los amigos de acá por este lado pues no no vamos a volver a eso el régimen de excepción en que les puede molestar yo no vi que hubiera algún problema en la final de fútbol del domingo teniendo régimen de excepción a estadio lleno yo no vi eso en en la en el evento de la alcaldía de san salvador al encender el arbolito en la plaza salvador del mundo como alguien mencionó aquí más de 10.000 salvadoreños y salvareñas disfrutando ese evento en pleno régimen de excepción vea como que uy no veo que eso sea un problema para los conciertos que han habido en el país no veo que eso sea un problema para los datos que no está el ministerio turismo que de marzo que implementamos este régimen a la fecha ha entrado a el salvador un millón y medio de turistas y al país del régimen de excepción y saben por qué han venido porque hoy somos un destino más seguro y no vamos a volver atrás 70.000 80.000 pandilleros y van 57.000 pues falta todavía y llegó el momento que el presidente le ha dado ese orden en que los derechos humanos que importan son los derechos humanos de los decentes de los honrados también nos vamos a preocupar por los delincuentes no se preocupen a los diputados que aquí no les gusta que se prorrogue el régimen le estamos construyendo una cárcel bien chiva hasta demasiado bonita dicen sólo ahí van a caer 40.000 entonces en qué afecta a los buenos que somos más no nos afecta el régimen de excepción y como lo he repetido presidente hasta la novena vez en un mes nos vemos si el presidente de la república así lo considera conveniente y cuenta con mi voto para una prórroga más gracias presidente buenas noches bien amigos se han podido dar cuenta como los diputados ahora representan al pueblo salvadoreño como como los diputados ahora representan al presidente bukele y como una vez más los diputados le son fiel al pueblo salvadoreño ¿por qué? porque es al pueblo al que ellos se deben es por el pueblo que tienen que trabajar no por lo que digan en el exterior no por lo que digan otros países no por lo que digan los que velan por los derechos humanos pero derechos de los delincuentes no del pueblo salvadoreño que es obviamente lo que más interesa el pueblo salvadoreño son los que han votado por el presidente bukele y por los diputados que ahora están en la asamblea legislativa así que a la oposición no le queda de otra que nada más aguantarse porque está muy difícil para que ellos vuelvan al poder así que ahí les dejo el vídeo por favor suscríbase al canal y los vamos a ver en otro vídeo hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!